La bicicleta de los Waka A ver, ¿qué les parece si reaccionamos a la película? Gracias más Wazo por el ILOG MX A ver, no tengo idea de qué se trata la película Y nunca he visto una película boliviana Así que a ver ¿De qué años es esta película? ¿Alguien sabe? Déjenme comentar ¿2001? ¿Para mí qué más antes, no? Gracias David, Natal y gracias por la rosa No tengo idea de qué se va a tratar esto Si me escuchan bien O le bajo a la película Vamos a ver qué tal es el cine boliviano Antiguo Saludos Mendoza Es comedia A ver si le entiendo la comedia de Bolivia Qué silencio, eh Qué silencio Saludos Kevin Saludos Hugo ¿Esa está dentro todavía o ya empezó? No entiendo nada Todo está muy silencioso No entiendo nada Tehuancas Bicycle En inglés, eh En inglés la película Es de los años 90 Ah, han dicho que 2001 Tiene más sentido Entonces que sea de los años 90 Para que se vea así Es la mejor película que verás ¿En serio? A ver Gracias Rolando Para el perfume Yo aquí sin entender nada ¿Qué ha pasado contigo? Ah, hace horas que me he perdido hermano Estás buscando y esperando No es la mala indicación No, sería fácil Te he dicho En el tercer desvío Entrabas en directo ¿Y para cómo Katy se pierde? No sé dónde cuelos Ahí está Es todo igual Todo igual Todo igual No importa ¿Tienes la marca? Sí, ya, sí Aquí está ¿Y cómo piensa que tenemos el país? Mira Agarra Te pasa a Doris Y me han dicho que me parezca a Doris Que andan vendiendo A la dona jamás se le va a ocurrir Indagar en la bicicleta Algo de un campeón de ciclismo Y además de estar En el tercer Vas a investir En un paquerita Sí Ay, es falco No, 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 no Sabes que sea un cartucho Lo más Si Tengo No 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 Sabes como me cuesta el acento hermano My ruler My pencil My book My kiss ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre Semejante idea? Pensando muchachos Pensando Voy despacio Ah, es coca ¿Antes era ilegal o qué? ¿La coca era ilegal? ¿En Bolivia? Y luego le hicieron legal ¿No te alegras por la rosa? Ah, ok Antes era ilegal Voy a darle a poner otra rosa Oh, esto es un maravilloso país ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jimmy Saabredo, campeón del mundo ¿Cuál es tu nombre? Sí, sí, sí ¿No tienes cigarros? Oh, Dios mío Se supone que son Estados Unidos, ¿o qué? ¿Qué? Ah, sí, 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 sí Los dos hablan español y se andan hablando en inglés No, Dios mío No, Dios mío Está bien A los dos son gringos, no parece. Miércoles, a ver dónde ellos dicen. Eh, si hablan español. Gracias Hugo por el 2023. Que ellos hablamos en inglés y los dos hablan español. No hagan spoilers eh. Ay no, quedo haciendo. Bueno, está bien, ni modo que haga en un baño. ¿Por qué se le queda bien? ¿Qué? Le va a robar la bicicleta. No, se va a ir sin él. Por si no se va a robar y dejar el carro ahí. No vaya a alguien. No. Pobrecito, se quedó sin bici. No, pues ya, ahí acabó la película. Le robaron la bici. Se acabó. Se llama la bicicleta de los huancas. Podía no es del huancas. No sé ni qué es un huancas. Ah, sí es cierto, tenía ahí la coca. Tenía ahí la coca en la bici, ¿no? Se supone. Se supone que ahí tenía la... La coquita. Ya caché la bicicletita. Ah, Juan, que es un apellido. Lindo, ché. Mira, hasta para llevar cervecito tiene. Mucho. ¿De dónde has comprado, ché? Directito del extranjero me he traído esto. ¿Sí fue? Sí, sí, del extranjero. ¿No quieres comprar, ché? Ya. Cuatrocientos pesitos me estoy ofreciendo. ¿Cuatrocientos? Sí, pues. ¿Por qué es tan caro, ché? Mira, tiene caja de dieciséis velocidades. ¿Cuatrocientos bolivianos? Está loco. Cilindra, ¿cómo es eso? Cúbicos eso, huevados. Y después, comadre. Bueno, no es caro. Cuatrocientos pesitos. Sega largo. Cuatrocientos pesitos. ¿Vas a pedir esto? ¿Qué te pasa? ¿Es loco o borracho estás? Es que no es una bicicleta común, comadre. Mira. Pero esto es hierro, no más es. Mira, mira esto. Roto esto también. Esto no es soto. Esto son dos manubios. Son dos manubios. Cuatrocientos, a ver, loco. Estas son tripas. Son de casera, pues. Está bonita. Tampoco no te indica la hora. Te indica cuánto tiempo que falta para llegar a tu casa. No. Tienes para llevar su cerveza también aquí. Esto es para vos que eres un borracho. A mí qué me importa que sea para llevar a tu casa. 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿Para qué siempre sirve esto tan caro pedir? Ah, comadre. Es una chulita, ¿no? Es que no está entera de los negocios. Mira. Con este todo te compras este todo. Alquilando diez pesitos. La vueltita te haces millonaria un día y te cae más la platita. Millonaria te haces. Yo siempre me parece. ¿Cómo vas a pedir tan caro? Máximo 150 te puedo dar. No anda tan poco. Sí, no me cuento un poquito. Sí, bájame pues a mí. Mira, te has visto cuánto me está ofreciendo, ¿no? Ni a mí no me ha costado, pues así. Vos que pareces más así de negocio. 380, ¿cómo es? 380. Último, sí. Anda. Pero tienes que apurarte. Ya. Ahorita te lo sale. Ya. No esperes, pero no te lo vas a llevar. A nadie me lo vas a llevar. Ahorita te lo vas a llevar. Ahorita te lo vas a llevar. Chacachiche. Es el Jorge por la rosa. Es el Natalia por la rosa. Es el Miguel por el 23. Bueno, no lo has vendido cara. Una bici acá cuesta eso. Como 1500 pesos. Que son como... 500 bolívanas. Pero no sé si antes estaba... Ah, la muerte. ¡Mira! 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 Y mamá. Y mamá cuando me duermo todo el día. ¡Mira! 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 No te pongas así... ¡Mira! 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 Y te voy a contar... no sabía quién era lo banca o sea que es su bici va a ser su bici mira su cara cuando saco un plátano toma el híter y te estoy dando él se está pidiendo cuatrocientos ese mojo pero vos le vas a decir rimajal sin tu chinta le vas a decir toma ¿quién me está quedando todito vos sinvergüenza? para irte a tocar con tus mangueros después ¿no? ¿qué no? después a las cuatro me llevo el tío toma me da mucha risa como se quejan los bolivianos anda rápido cuidado que te hagas ganar rápido dormir no la sabes que no me rindas pero con la bici vamos a ir sinvergüenza ves que no hace nada y le da dinero tío 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 ¿Qué más? ¿Sabes, tío? Te voy a contar. El grume, en su camión, una linda bici había traído, pues. ¿Y qué tiene de linda una bici? Es que como esa bici no es, tío. Así bien cacha con sus manos, como hasta de toro, super liviano. Bien facilito yo he bajado del camión. ¿Y cuánto pide? 400 pesos, tío. ¿Cuántos? Oye, nada más que batalla un poquito para entenderles, eh. ¿Cómo va a ser tan caro que tú eres de bici es esa? No, muy caro es. ¿Sabes, hijo? Creo que el comerciano nos está queriendo engañar. ¿Cómo va a pedir 400? No, más bien, si el grume dice que es negocio. Porque alquilando a 10, pues, la vuelta de placer, al cachito se recupera la plata. ¡No, hijo! A la bici. He dicho que es muy caro 400. ¿Cómo van a vender tan caras bicicletas en este pueblo? ¿Quién tiene plata, a ver? Antes 400 bolivianos eran lo mismo que ahorita, ¿verdad? Era más. A ver, ¿qué está pasando en el chat? ¿Qué está pasando? ¿A quién...? ¿Qué hago? A ver, espere. No sé qué está pasando, que se andan peleando. ¿Quién anda diciendo cosas? ¡Hola, José! Yo tengo acento chilango. Es cierto. Espere, ¿quién anda diciendo cosas? Ay, que voy a comentar y lo... ¿Quién es? ¿Qué está pasando ahí? ¡Ya! Todo bien. Hola, Inar, ¿cómo estás? Ya. Ya. Sigamos, sigamos. Hay que hacer caso. Hija. Dale, chico, con 20 pesos más. ¡Pero vien acá después! Dale, te he dicho. Ya, compren la bici. Sí, compren la bici. Te vas a fijar que no esté... agulado, dispensado... Ya, no te preocupes, te olvides. Cuidate bien dispensado. Cuidate bien dispensado. No, no, no. Te preocupes casi siempre. Hasta para llevar cerveza a tener. Ah, tú me vas a tomar. No, 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 no. Cuidá. Te vas a empezar a decir... ¿Qué vas a hacer de bajar, pues? Sí, sí. Con 20 más allí. Con 20 más allí. No, te estoy dando ya. 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 La canción. Quisiera ver la cara de Eleutero cuando me vea pasear con mi bici en la plaza. Se va a morir de envidia. Ah, sí se la va a comprar la bici. Ay. Ay, él ahí. Pobrecito. Le quitaron la mercancía. Le quitaron la bicicleta. Todo le quitaron el señor. Pobrecito. No sé si es bueno o malo, pues. Gracias posee por el cap. Muchas gracias. Gracias Fer por el candy cane. O sea, las dos tenemos que ocupar la bici y todas las dos se odian. Odian. Ok. Es una tarea por la razón. Sí. Es una tarea por las dos horas y media. Si no, vemos la otra parte en el otro directo. ¡Satuko! ¿Qué dice Eleutario? ¡Qué linda tu bicicleta oyes! ¿Lindo no? ¿Qué traes mi nuevo motorizaje? ¡Puncha linda oyes! ¡Con esto se puede girar lindo seguro! ¡Oh, está lindo pues! ¡Es que es rico la rosa! Lo único que no hay en el pueblo, ¿cómo es? ¡No! Él no se ve por él, muy sin por dos. ¡Puncha che! ¿Qué me dices? ¡Lindo oyes! ¡Satukito! ¡Una vueltita semana! ¡Aaah! Lo que estarás vos, Kikors, te voy a estar prestando. Si estarás manejar bicicleta. Ni pararte empiezo pudiendo. ¡Cuidado! Sí, nada de saber. ¿Cómo te vas a decirte así hoy? ¡Me estás avergonzando! Él es el esposo de la señora, ¿verdad? ¿Qué me ha acusado pues? ¿Qué te pasa? Una vueltita puse esa toqueta. Además, yo también te hago favor, soy. ¿Ya pueden ustedes subirte? ¡No! ¿Qué se la robó? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado ahí! ¡Mira! ¡No, no, no! ¡Cuidado ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¿Será guau una vez tener una bicicleta? ¿Será guau una vez tener una bicicleta? ¡Así! ¡Mirabelle! ¡No! 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 ¡Cherón! ¡Mira abel! ¡Cherón! ¡Mirabelle! 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 Ovejas Las borregas y las ovejas son iguales Es considero por las tres rosas Son ovejas Son ovejas Se encontró un muerto No, ya sé que es el señor de la bici Con su casco completo Todavía ¿Qué trae? ¿Coco en la cara o qué trae? Cari, cari, cari Cari, cari, cari Cari, cari Ah, bueno Pensó que le iba a ayudar Y Y le da con la piedra en la cara Y ese que trae Sigue todavía por la bici ¿En serio? Voy a pensar que... ¿Dónde está la bici? Mira a ver borracho No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no ¿Cuánto falta para que termine? Todavía le falta mucho 20 minutos ¿O no es el cierto? Ahora A ver No Que ha dominado el vecito Ven, vamos a salvar Felipe, ¿cuándo ha dominado el vecino? ¿Qué es mi marido? No entiendo nada, no se sañó ¿Cuándo ha dominado? ¿Cuándo ha dominado? ¡Va, vamos a salvar el octavio! Lo voy a hablar, vamos, vamos. ¿Qué barbús? Te vas a ir a la casa, ahorita me tienes que responder ese dinero. No, ¿de qué quieres responder? Finalmente, ¿quién lleva los pantalones si yo lo ve? O sea, le va a comprar la bici al muchacho. Y en vez de comprarse la misma que es y le va a usarla. Le pegó a la señora. ¿Le pegó? ¡Andé, cuida vos, al muchacho! ¡Andé, adito! ¡Andé, adito! ¿Por qué le pegó? ¡Espérame! ¡Esperame! ¡No hay que haber esquíos! ¿Los bombones? ¿Qué tal, Marcelina? ¿Qué te pasa, yo callo atrevido? ¿Qué me vienes a asustar así como nada más te apareces? Este padre es mi nuevo motorizado Marcelina. ¡Ven casi siempre! ¡Ven, Arturo, siempre me has hecho asustar! Acabo de ver al demonio y a vos que apareces con tu cara de cordero muerto. ¿Qué te parece? ¿Cómo está vicino en el pueblo con su relojito? Mira, bien caché siempre. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Y de dónde te has conseguido, pues? El gomers me lo ha hecho desde el extranjero. ¿Y acaso vos tienes plata? Tengo mis auditos, Marcelina. ¿Qué tal? ¿Cómo es? No quiero... ¡Oh, este local, ¿a qué me vienes a pellezcar así? ¡Me has lastimado! ¡Oh, Marcelina! ¿Cómo es? ¿Qué dices? ¿Te animas, ah? Mira, a ver, este local, ya soltá mi manta. ¡Soltá mi manta, tíndale, a ver, lo que ya! Mira, a ver, ya. ¡Oh, carajo! ¡Ay, bien! ¡Bien hecho! ¿Qué me vienes a quitar así mi manta? Ah, no tienes, Marcelina, yo estaba jugando, mamá. ¡Jugando, mamá! ¡Ya juega rápido de su bicicleta, váyase! ¡Ah, qué rápido! ¿Qué es lo que te hace? ¡Me voy, señora! ¡Pero cuidadito cuando estás se asustando, pues! ¡Ya que no voy a estar arrepiéndolo, ¡cala! ¡Cala! ¡Ya! ¡Ya! ¡Guau! ¡Ya, ya, ya! ¡Guau! ¡Cala! ¡Adiós, Bici! ¡Que se la encuentre el otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, Rolando! ¡Gracias por la rosa! ¡Mil, dos! ¡Mil, dos! ¡Mil, dos! ¡Mil, dos! ¡Mil, dos! ¡Se que les ponen! ¡Pepa! ¡Mil, dos! ¡Mil, dos! ¡La bicicleta! ¡Qué lindo, che! ¡La güey se que quería la sebe! ¡Gracias, mamita! ¡Gracias! ¿Por qué parece que estaba borracho y nada mas se cayó la bicicleta? ¿Se fue a tomar o qué? Se nota que tomó Se nota ¿En serio? Ah, si usted tiene de la bicicleta es beber ¿De dónde saca esta bicicleta? ¿De qué? La bicicleta Esta bicicleta es de mí ¿Cuál va a ser de vos? Como esta bicicleta hay solo uno en el pueblo Y sabes a quién pertenece, ¿no ve? No, esta bicicleta yo me he encontrado No te lo habrás estado robando Me estabas ido viendo por allá Cuando me he encontrado haya aparecido ¿Cómo te vas a estar encontrando, pues? ¿A cómo se encuentran aquí las cosas así nomás? ¿Con quién te has ido a pasear? Contame nomás No te lo habrás estado robando No, no te lo habrás estado robando No, no te lo habrás estado robando ¿Cómo vas a ver de cómo tienes? Pero ya, yo me he encontrado ¿Cómo te vas a encontrar? ¿Por qué no te cuidas vos a ver? Acá llevas de toniñera Ah, ya, ya, ya No te pases, no te pases, Deuterio No te pases A noche yo le he dejado mi casa estacionada en la plaza Me he ido a morfar He regresado Ya no había este Ya no había ese bicicleta Ah, yo no sé A mí que me importa Yo, yo, además Yo me he encontrado De mi esk Ya, viste Llévatela, ya Así que no quieres aseglar, ¿no ves? Vamos al pueblo ahí y lo aseglamos ¿Listo? No, no te pones así hoy, gole No, no le quito la bicicleta No le quito la bicicleta No, no te pones así hoy ¿No ves? Se la encontró a ninguno Pero yo también quiero hoy ¿Ves? Así hablamos y entendemos, ¿no ves, Deuterio? Pues ¿Cuánto tienes? Ay, no quiero que dámelo, pues Concientes, concientes Sin esconder, sin, sin esconder, pender Ah, pender, pender No, no, no escojas, pues, oh ¡Con 70! ¿Cómo que 70? Esta bicicleta es 400 bolivianos, vale Pero no te lo meto, bolivianos ¡Oh, vos ha hecho de cuento, ¿sabes? Buscate, buscate por ahí ¡Ay, no, 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 no! ¡Caray! ¡70! Ya, 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 ya Te voy con una condición ¿Listo? Si preguntan por la bicicleta Ya vendí el docendo ¿Listo? ¿Ese es el medio tuerto El que trae secreto, pues... Aaaaahhhhh, el doctor... Si, ya lo había agarrado Ya Ya, no sé El doctor no me va a vener Si, si Hazte cuenta que le dio el dinero sólo para que no dijeran que se la robó Porque ya la... Cómo estás Gómez? Ay sucio también estás, que te ha pasado che? Oh, también caído hermana Hola pues, cómo es? Gracias peluche Se me ha perdido hermano, eso de un chabra ha caído Se inserió? Si pues dice, humedodado Ya Él no va a decir nada, porque yo le di a su favor, no. ¿Cómo te vas a estar rodando, pues? No, la marcelia me ha empujado. Por el caminito directito tienes que irte, pues. Ahora no pares mi bici, no me lo has visto, ¿no? No, 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 yo estoy viniendo de aquel lado. ¿Cómo te lo voy a estar viendo? No, no he visto nada yo. ¡Qué macana! Pues por sonso, pero... Es el juez, bienvenido. Ah, fue el sonso, que accidente ha sido. Andá buscando más. ¿Qué se va a hacer? A ver, nos vemos después que vamos. Ya, ya, te voy a avisar. Bici también voy a te estar trayendo yo. Ya, ya. Gracias. ¿Sabes por qué me gusta mucho? El soundtrack. Me gusta el soundtrack. Y se ve que él no es malo, el niño. Bueno, no es niño. Parece como unos... ¿Qué? 17. No parece que sea malo. Le robaron su bici. Si hay quien no sabe para ver esta película. Pero por eso tengo mucho tiempo. ¿Qué? El autor. El autor. ¿Qué? El autor. Mira mi bici, me has encontrado. Déjame accidentar. Ya, saca tu mano de mi bici. Ya, que te pastigue con mis rodallas. Se me va a quitar. Por eso, nada. Este bici es mi bici. Por el... ¿Cómo se llama? Por el banca. Le quitaron el dinero y le van a quitarle a Mimisi Ay, que te caen sus hermanos Oh, pues que buena pelea Parece una para el chavo del ocho Y sigue la canción La piedra fue de verdad No fue actuado Ay La pobre señora trabajando El señor todo borracho Se quedó sin dinero de la señora Se quedó sin bici Se quedó sin nada La señora ahí trabajando No se ve bien que sea eso Pero parece Se va Piedras y pajas No se ve Se ve Se ve Mira lo que te le he traído Mira pues No quiero saber nada Solo nada Solo nada Me tiene que ser para decir que no tuviera marido Mira nomas pues Si un lindo es Oye Ah no Tienes nariz Para que te voy a mirar Ya te conozco Tu cara de llama Para que te voy a ver Ya pues si Ya pues si Mira nomas pues Si ve Que te le he traído No le hemos hecho Dame el chancho El Euterio Con bici No es que Que lindo Ya se nota la buena Job MX Dino mas que esta hermosa Mi mami Una linda mas Ay yo que quería esta bici Ahora usan para que me Tres profesionales Si tienes tu boca Tu santo de bici siempre me ha costado conseguir No han hecho daño el Euterio No Que pasame Ese es un santo de santo Hola Alex Se ha quedado ¿Con el santo te has pillado? No Pero ese no importa Pues Con tal Debe feliz Segreta Ay me estas haciendo alegrar Siempre Con esta Pero vamos Caldita Me gallina te lo estoy haciendo Ya no Mi estómago también Esta sonando siempre Vamos Vamos Caldita Que lindo siempre Hola Manuel ¿Que es eso? Ahí esta el karateka Saludos José ¿Por qué haces eso? Pobre señora ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no le haces eso? Un loquito en su casa tiene lleno ¿Qué es confundido? ¿Qué es confundido? ¿Qué es el hijo, no? Mira, mira cómo vas a ir a hacer tu discípulo ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en las prácticas de tu maestro? Ay, maestro Mira, mira cómo le haces tus pieles, le dejas su cabeza, tranquilo Pues no les sirve tanto las prácticas, ¿sí? Porque hasta lo golpearon, le quitaron la bici Un señor todo borracho, le quitó su bici Es joven pues, tiene que aprender Ay, qué día, maestro Primero el huanca me suena, ya que el maestro me recibe con esto Así es, hijo ¿Qué dices? Hola, Alex, que me haces tu bestia en el directo No, no, antes, antes Antes el huancas me ha sonado ¿Qué dices, Sonsor? ¿Puedes romperlo con un borracho, Sonsor? Y le ganó Y le ganó ¿Por qué te has dejado sorprender? Ay, maestro, es que se lo ha llevado la bici ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? ¿Cómo le vas a hacer así? Esa bicicleta debías cuidar con tu vida ¿Eh? Esa bicicleta es de tu maestro ¿Dónde está el con foca? ¿Te ha enseñado? Practicados, maestro, practicados No, pero hay nomás de un guaracán Usted no me ha sorprendido Tomasa ¿Y le pegas? Tráeme un chaco de mi palo Ay, ahora vos qué vas a hacer A vos, más te van a pegar ¿Qué sabes más, mujer? Yo soy maestro de Kung Fu ¿Eh? Le voy a hacer morder el polvo a ese Sonsor del Eleuterio Pero te vas a cuidar, maestro Ese Eleuterio es bien traicionero, es Cuidate, hijo Tú vas a ir por delante Cuando el discípulo muere Recibe el maestro para mi su defensa Pero maestro, a mí ya me ha matado ¿Eh, hijo? Tú vas a ir a pelear primero Si te pega Vas a ver cómo tu maestro sabe pelear Ah, maestro Ah, le van a enseñar a golpear al... Entonces, no te preocupes, hijo ¿Para qué hemos platicado tanto? ¿Eh? Aquí está ¿Qué es eso de acá arriba? Bien Vamos, hijo Ya voy, maestro Si van a cuidar, pero... Pues tranquilo, mujer Nah, el borracho nos va a golpear a los dos Hola, Julio Y te paso a rescatar la bicicleta de los huancas Vamos, hijo Vamos, maestro ¿Qué es eso de aquí? ¿Qué peleador siempre con él? ¿Pero mexicana? Sí Padre Saludos de Medellín Me gusta la canción Tomasa, Tomasa Ay, padrecito, bendición, padrecito Estás bendecido, hija ¿Qué problema te aflige? Ay, no es nada, padrecito Pero este Silberio es bien peleador siempre ¿Qué pasa con este Silberio? Se ha ido a pelear con el Euterio Con el chico más a nieve No te preocupes, señora Sí, padrecito Lo van a pegar a los dos y ya Peleas, peleas ¿Y esta vez de qué? Yo lo voy al borracho Yo lo voy al borracho Es que, padrecito Ese, ese borracho del Euterio La bicicleta le ve todo al chico Y le había pegado más a nieve Ahora el Silberio ha dicho O sea, los borrachos le van a pegar Ya me parecía, hija Que esa bicicleta Era demasiado vistosa Para ser inocente Ay, sí, padrecito Se ha convertido En una verdadera manzana De la discordia Ay, a mí me da miedo, padrecito Vamos, hija Que hace un momento Los he visto pasar por aquí Y seguramente Están sacando la... Gracias, Vallejo Gracias, hija Vamos, vamos No me digas, padre Vamos Vamos No, pues ¿A dónde va? Todo el tiempo Se la pasa en el campo Ahí con su bicicleta Ya que la guarde Se la van a quitar Bueno, pues Y ya borracho Como Seis horas Salud, sale Que estoy cantando Gracias, Abraham Por el holiday stocking Medio campo Repartido Es cierto Las pañuelas de su casa Salen Pero seguro ya no Es mi marca que te pasas la bicicleta A las buenas Si no quieres salir mal herido ¿Este pasa es el urio? Ya se armó Esta bicicleta es de mí ¿No has escuchado? Devuelve la bici ¿Qué cosa? Esta vez es mi bici No fíjales Esta bici es nuestra bici Maestro Está mintiendo Mira, aquí está mi marca Y todo está, mira ¿Qué marca? Esta es aún la dora ¿Qué más te he dicho? ¿Qué cosa? ¿Cómo que tu marca? Esto es es de mí Yo me he comprado A mí me ha vendido el roceto Es de mí, es de mí Está mintiendo Está mintiendo Uno de los dos Está mintiendo ¿Cómo verás Jorge por las cien rosas? Muchas gracias ¿Y cómo vamos a salir? ¿Se toco? ¿Se toco? ¿Se toco? ¿Se toco? ¿Qué hijo? ¡Dame una patada! ¡Un puñete! ¡Un puñete! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Otra patada! ¡Tú dale a su hijo! ¡Eso sí! ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo estoy forzada ¡Ay no, ni te enfrentes! Te va a dar unos golpes señor Y vos no te metas ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Ah bueno! ¡No socorro! Señor que me lo ha matado A mi marido ¡No socorro! ¡Quédate! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Caramba ¡Se ha fugido! ¡Se ha fugido! ¡No! 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 Pues ya no va bien ¡No! 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 Y ahora Perdón Voy a estar rolando por los tres lollipops Mañana ponemos la de mi socio Y la muchacha es la misma Que golpea al muchacho o es otra Estoy confundida Ay, otra vez se lo encuentro Pobre Se dan cuenta que siempre ponen la misma música La del Kung Fu Y esto Gracias Aaron por el Love MX Hasta ahí me dolió ese golpe Pobrecita Ahora van a la iglesia Ay, se bajó mi luz Se van a confesar por todos los golpes Que se han dado ¿O qué? ¿O qué está pasando? Ah, no Ok Es Rolando Por la raza ¿Qué has separado de cabeza? Levitación Ah, es del papá ¿Qué pasa, hijo mío? Si vas a meditar O Cesar O lo que sea No se vea por la rosa Como buen cristiano ¿Qué crees? Sí, padre Es que padecí La sentía por la rosa ¿Es una niña o es una muchacha? La situación es muy complicada Sí, padre Pero tengo la solución Sí, padre La bicicleta Será para el campeón Gracias, padre Gracias Yo soy campeón de Kung Fu, padre No, 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 hijo mío No me han entendido Vamos a organizar Una casera ciclística Dos vueltas Al rededor del pueblo Y el que Gaby Se llevará la bicicleta No me parece justo No me parece justo El señor borracho Se golpea a dos Se golpea a dos Y él ¿Por qué parece que trae coca en la cara? ¿Cómo ven? Mi solución es Hello, Monica Así que el que quiera Tener la bicicleta Tendrá que ser Un buen deportista Así que vengan mañana Que les voy a dar A conocer a como Sí, miren El papá El papá El padre ya se quedó Con la bici Esas mañas Quería quedar con la bici El padre por eso Vamos, vámonos A por la tía A ver 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 Y yo voy a hacerse interacciones Del padre ese Se sigue haciendo la actualidad La carrera de ciclista Buenos días, papi Marcelina ¿Y las orejas? Me he golpeado mi cabeza, tata El paricarice me ha aparecido bien harto Siempre me ha hecho asustar Una de mis ovejitas se lo había cargado Ay, Marcelina Siempre con tus cuentos, ¿no? No es cuento, tata Bien feo Siempre me ha hecho asustar Mi cabeza Mi cabeza me ha chocado Y todo cuando me estaba escapando ¿Cómo que no es cuento, pero, Marcelina? Más bien, anda a buscar bien las orejas Por ahí nomás debe estar Pero se me ha aparecido siempre, papi Pero, no me hagas de negar, Marcelina El otro día El don Gumercino me ha atropellado con su auto Después me vienes que el caricari se ha salido del suelo ¿Cómo es eso, Marcelina? Señor, créale a su hija Ya, ahí no te creo ahí Anda a comer, llévate con ella Y va a buscar bien las orejas Para cualquier cosa estoy en el bar Con el comité del partido Ya sabes Ah, y otra cosa, Marcelina Si no me aparece esa oveja Yo más bien de una patada te voy a hacer desaparecer Ya sabes, ¿no? Qué agresiva será ¿Qué me dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Carmona? Ah, caramba ¿Ese qué es? Ah, ¿no sabes si es contagioso el sueño? No pues Ah, caro, bueno ¿Ya estamos girando a la ciudad? No, no, falta todavía Falta a tu también Sí, soy tu fan Sí, soy tu fan, soy tu fan Chonito, debes tener algo A ver, invítame No, no tengo Oh, ya no seas así, ché Cerveza también, tu mujer que lo ha cargado Bien estaba ahí No tengo cero No, no tengo cero No, no puedo estar metiendo en problemas Puede ser como la OECI, ¿no? Oh, ¿cómo te vas a hacer convencer con el cura tan bien? Cualquiera viene a charlar conmigo Yo iba a testificar, pues Mi bicicleta Y yo la he vendido así Iba a decir Oh, ¿qué es eso? Eres el infanta ¿Sabes? Mi soñado Estaba dando vueltas, vueltas A ver, según ustedes ¿Quién se merece a la bici? Yo creo que se la merece a quien la compró Pero ese señor me cae bien Él no, el otro me cae bien No sé qué, no sé Y él es el El huanca, el huanca Ah, la que pararon los dos, ¿verdad? Sí, es cierto Es el púcido por la rosa No, pues ahí ya Ahí no sé qué opinar Vas a chequear nomás Vas a chequear Yo Yo voy a hacer tu guía turística Hasta Villa Fátima te puede estar llevando Oh, donde la Virgen, ¿no? ¿Dónde la Virgen? Sí Sí, vas a ver ¿De qué Virgen te llevo? Esas mujeres te van a hacer azotillar Pero no va a ser para azotar Tremendo Sacate alguito, pues Ay, que ya me ha empezado miedo a hambre ya ¿Qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Escucharon eso? Ups, dale mejor que de algo aquí sufrí en esta vida Oye Pero ahorita voy a secar Es Nicolás por el perfume Buenas tardes, doña Zebe Fuimos tenidos Buenas tardes Mira, mi vida está Bien, qué loco Ya había asistado ¿Dónde te has perdido, hija? Por ahí No más, doña Zebe Paseando mis ovejas ¿Le ayudó a secar? Por favor, mamita Estoy secando Ay, ¿dónde la janante roja al ladito Me lo vas a secar, ya? Toma, mamita Gracias, Ale ¿Sabes, doña Zebe? Esas cosas no hay Guau Le he visto siempre, doña Zebe Oh, tu grande así Si me ha parecido bien De miedo siempre me he escapado Me he soñado anoche, doña Zebe Que tosí, mi carra me estaba agarrando Gracias, Erika Ah, Marce linda Así que ya te están agarrando, ¿no? Es que ya estás grandecita, hija Cuando uno crece De todo y de nada Le quieren agarrar los hombres Se vuelven locos Te jalan Te regalan cosas Todo te quieren hacer Pero este bien harto me asusta Hombre, siempre se asusta cuando gusta, hija ¿No sientes como el aleteo de la gallina Cuando se te acercan? Ay, mi corazón así como el sueño Siempre se me hace Ya no sé qué voy a hacer Ay, no Parece que me he enrujado, doña Zebe No tienes que hacer nada, hija Si te gusta vivir Se justifica porque es una película viejita Si tu corazón se va a estar saliendo Vas a sentir como un mareo Como una buraquera de amor Y si no me quiere, doña Zebe Ay, ¿cómo vas a decir eso? Tan pastita te estás Loco debe estar Si, si, si te aparece Mira, a ver Jalín Chapícara Me estás resultando Marcelina Mira, a ver Sus habilidades, ¿no? Mira, a la niña diciéndole que Karen diciendo aquí, ven y no me haces Se encontró un señor y la mamá va a ayudar Hola Karen, ¿cómo estás? Ay no, pobre niña Nadie le cree Ni el papá ni la mamá El señor Ay, sí, desde chiquita Yo te he cuidado Dime lo que sea ¿Y él quién es? Ah, es la tía Bueno, igual ¿Qué hace él ahí? Ah, la paz de antes Qué bien Ah, va a buscar una bici Qué buen soundtrack, ¿eh? Debería estar nominada a un Oscar el soundtrack Es mi boy por la rosa Gracias, Juan No alcanzo a leer Qué dice Es un amor por la rosa Gracias, mi boy por la otra rosa Gracias, Alex por la rosa La música del sismo es de otra De las bandas de Bolivia Auqui, auqui Está hablando por Ahí lo que me quiere hacer Y el son por la rosa Anda buscando la bicicleta ¿Qué será esto? ¿Qué? 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 Todavía no entiendo ¿Qué está buscando? ¿Está buscando la bicicleta? ¿Por qué buscar una bicicleta Si están Peleándose a poner la bicicleta Ah, pues van a hacer una Gracias Gerson por el 2023 Gracias Gerson por la rosa Yo en el mercado Él no conoce la ciudad Ah, ya vi Tiene incomoda Gracias Gerson por el TikTok Ay no Está buscando una bicicleta Para ganar una bicicleta No manches Blow twist Blow twist Blow twist Busca una bicicleta Para ganar una bicicleta Ay no ¿Se la roba el señor o qué? Como la boliviana No Si creo Es pero poderosa Está excelente Como esta Es de igualdad No te ha quedado nada A ver Te lo compro la bicicleta Pues quiero un poquito de polvo No tengo viejo Se me ha acabado ya Tenía harto Pero este tipo viejo Es terrible pescos Ya no me ha quedado nada La bicicleta te lo compro Esta bicicleta Si te lo compro Esta bicicleta Voy a batir récords mundiales Viejo Es la mejor que has podido conseguir Si hermano ¿Quieres la bici? Si te lo compro Récords ¿Cómo puedes regalar Semejante bicicleta A ser uno de Cochama Récords No viejo Hay que incentivar Mira a los campesinos ¿No te vas a hacer sentir? Es algo hermoso hermano Viejo viejo ¿No te vas a hacer sentir? No hermano Llévatela con confianza No te preocupes Ah bueno Qué ofertazo Qué ofertazo Qué ofertazo Qué ofertazo De la que regalaron la bicicleta Para andar todos cucos Regalaron la bicicleta Regalaron la bicicleta Regresó, regresó ¿Es el caballero? ¿Es el caballero? Hola Erza ¿Cómo estás? Bienvenido Me Me ha salido hoy por la rosa Me ha salido hoy por la rosa Silvino Silvina Sebe, sebe Guarda tus confianzas Para ti Mira ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? ¿Cómo has venido? ¿También le robó mi bicicleta? ¿Cuál roba? Mijan No me hagas renegar Que yo no respondo de mí Oigan Si ya consiguió la bici Pues ya quédatela Ya déjale la otra A la otra Ya tiene dos bicis Por ahí va a pelearse por otra bici Cuando ya tiene una bici ¿Tú me estás viniendo a ganar? Sal de aquí Si no te voy a acusar con mi marido ¿Cuál marido? Si eres borracho Nomás para todo el tiempo Gracias amor Por la rosa Con un vendejo Que se me estáis de meter Ni pies Ni nada Tiene ¿Y vos qué hablas? Lo que te ha ido a juntar Con esas onzas de la tomasa Para eso pues mejor Juntarse con el burro ¿Cuál burro? Tú eres la burro ¿Por qué te metes con esos burrachos En el leuterio? Ah lo que lo único que quiero Es tu plata no más Mira mi hijo No me hagas renegar ¿Sabes qué? Tiene algo de razón Ah son ex novios Dios Dios No quiero hablar más contigo ¿Qué va a hablar con si mi hija de humor? Caray Mi bol Era William Por el I love M.X Nada más faltaba ya Ah son ex novios Es que no es por la bici Por dejar el alto del alpellido De ganar Si creo También porque se la pasa borracha No saben ni qué hace Gracias Alex por la rosa Ah ahí va a aparecer Un momento No uno va en la carrera Si se enamoró Ah aparte está asustada ¿Qué andas haciendo niña? ¿Qué andas haciendo? Bueno muchacha No sé qué sea Eh no anden diciendo Spoilers Es la primera película ¿Qué andas haciendo de eso? ¿Qué andas haciendo de eso? Dejen sus spoilers por favor Es que no le veo la cara bien a él No sé si es un muchacho Hola Musu Por la rosa Gracias por la rosa No sé si es un muchacho ¿Alguien soy más grande que ella? Ok es que él soy más grande que ella Pero no sé No sé Ya está Que diосiccaramba Lanchelo 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 Lucha por el electorio Con su presente año Ahora también Lucha Estas 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 ¡No, no, no! No, no, no. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¿Y esa pinta ya les cuento que es un cigarito de la ciudad? ¡Sí, sí, sí! ¡El duende ni siquiera no tiene esa idea de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Caricare! ¡Eso es dragón! ¡Unos opresores! ¿Entiendes? Sí, puede ser nomás eso. ¿Quién lo ha visto primero, pues? La marcelina primero. Ah, la marcelina, ¿qué sabes? No sabes, chica. Le acompaño a ti, pues. Yo lo he visto, pues. ¡Hazlo! ¡Pum! Así. ¿Sabes, hijo? ¡Me está buscando a mi hijo! ¡Eso es nomás eso! ¡Primelo! ¡No! ¡Oye, oye! ¡Vas a venir a practicar más, hija! ¡Mira, a ver tú! ¡Andale, va a caer! ¡Suscríbete! ¿Un dragón? ¿Así? ¡Así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Bueno! A ver, a ver quién trata mejor a quién. ¡Síntate! ¿Pues para qué quieres que me suba aquí? ¡No te voy a caer ya! ¡No te voy a caer ya! ¡No te voy a caer ya! ¡Ay, ay, ay! ¡No te voy a caer ya! ¡No te voy a caer ya! ¡Ahora dónde voy a poner así? ¡Cintate aquí! ¿Sí? ¡Sí, yo te voy a animar! ¡Ay, no! ¡Mira aquí! ¡Tú siempre! ¡Viste en mis atiendas! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Te vas a caer, pero! ¡Sí! ¡Te voy a caer! ¿Qué ando lo haciendo? ¡No! ¡Y ponte también! ¡Ah, pues te voy a caer con esto en tu mano! ¡No, ya! ¡Aquí está así! ¿Así de ti? ¡Sí! ¡Ya! ¡Vas a buscar nomás! ¡Ah! ¡Espera, pues! ¡Pero! ¡Ay! ¡Vos te vas a entrar y me agarró un dedo! ¡Claro, más! ¡Vas a bajar! ¡No vas a alargar vos y te voy a agarrar! ¡No! ¡Vas a aprender así ya! ¡Y me mató! ¡No! ¡Mira nomás! ¿Qué pasó, Ramiro? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡No! ¡Bien alto! ¡Es esto! ¡Ya! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Atropélelo, atropélelo! ¡Ja ja ja! ¡Infícate, socorro! ¡Infícate, socorro! ¡Infícate! ¡Ja ja ja! ¿Por qué estás poniendo? ¡No se ve qué estás poniendo, eh! ¡No salen tus letras! Ya, atropéllalo, atropéllalo No, pobre señora No, no se ven Sí, yo creo que se ven Porque se ven en la compu no se ven Pero en el celular yo creo que se ven de ver Así que tú ponlos Contra los demás los ven Ah, es que en la compu no los puedo ver ¿Qué pasa? ¿Qué es de esa manera? ¿Qué es padre? ¿Qué es padre? El padre pensó Empensó, eh El padre pensó Poniéndose una parada de bicicletas ¡Poniéndose! ¡Qué estáis ando, Lina! ¡Paz! ¡Mi viejo! ¡Mi viejo! ¡Mi viejo! ¡Ah, bueno! Lo bueno que se ven en el celular ¿Y es que andan haciendo? ¡Es Natalia por los cuatro rosas! ¡Marcelina! 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 ¡Ah, Marcelina! ¡Marcelina! ¡Yo soy campeón de la guerra! ¡Sí, tú sí que ya no entiendes bien Ya lo siempre habla ¡De la guerra! ¡De la guerra! ¡De la guerra! ¿Campión del mundo en bici o qué? ¡Sí, bien raro siempre! ¿Qué es? Biciclo 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 Bicicleta ¡Hey, hey, hey, hey! Pero él habla español, ¿no? Ya lo entendí ¿Por qué se habla en inglés? Hola, Victor, gracias por la rosa I'm champion in the world ¡Y ando de bicicleta, Irene! ¡Millia! ¡Millia! ¡El Choquechana debe ser el Choquechana! ¡Ay, eso te va a levantarte! ¡Con sus palos le he debido venir! ¡Ay, tontito! ¿Qué puede ser el Choquechana? ¿Seguro que es aquí? Sí, tío, aquí ¡No hay nadie! No sabe esconder, es bien, se esconde Mira, hijo Yo voy a entrar primero, ¿y listo? Después vos aquí te vas a tirar o si no vas a mirar allá atrás, ¿eh? ¡Al primero que aparece, ¡pam! ¡Le tienes con tu palo! ¡Fuerte! ¡Sigue miedo! Sí, sí, sí ¡Ya, estén aquí! ¡Ven, ninja! ¡A las palo, pues, ninja! ¡A los hijos! ¿Qué van a ser? ¡A mis hijos no les tragan, ¿no ves? ¡A los hijos van a necesitar el cubrido! ¡Ven, ninja! ¡Ninja! ¿Dónde estás? Así que ni más para el final con mi discípulo, ¿no? Gracias, Orlando, por la rosa. Gracias, Diana, por el 23. ¡Ven, ninja, para el final! ¿Por quién van? Yo no sé lo que está pasando. ¡Ven, ninja! ¡Ven, ninja, al dinero! ¡Ven, sacar tu moco, ven! ¡Enfrídate! ¡Para el maíz de Chukichán! ¡Van, deshace, ya! Gracias, Alex, por la rosa. Gracias, Alex, por la rosa. ¿Qué? 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 Ah, bueno. ¡Ven! Gracias, Alex, por la rosa. Gracias, Alex, por la rosa. ¿Qué está pasando? El hijo le está pegando al papá. Tareta, me doy cuenta. Ay, si, ahora se pega bien, ¿verdad? Mi cuero, me doy cuenta. Pero cuando tiene que pegar, ¿qué pegar, no pega? ¿Qué está haciendo mi cuero? ¡Mírame, déjame el cuero, déjame el cuero! Tío, tío. ¡Me estás aburcándolo! ¡Déjamelo en mi cuero! Tío, 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 mirá. ¿Es su sobrino? Ah, tienes que ir a tu papá. ¡Tiene hecho de puta, para que no te no se metan con mi cuero! ¿Qué cuero, qué cuero, qué cuero, si no hay, ya de tío? Él ha echado ahí por la rosa. Tío, 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 tío. Mucho, mucho más. Pobre, señor. Me parece que eso te enseñará a no estar buscando pleitos gratuitos, Silverio. Ese es Miguel Paul, él también tiene que dejar de ir por la rosa. ¿Cuál pleitos? Y yo voy a buscar cari-cari diciendo, cuando más hay un palo, una patada, un todo me entiende, un negro más yo a ver tu padre. Y aclaradas las cosas, resultaron ser los cueros de la Marcelina. Sí, parecito, hay unos cueros bien feos. A cualquiera engañaba. Yo incluso me confundí de si queráis. O sea, me volteamos más. Pero lo que yo todo hace, sin querer, es bien bruto eres. Y encima a mí, Silverio, más le metes vos a tus cosas. Bueno, basta ya de riñas. ¡Qué risa! He venido a que todos digan la fecha de su matrimonio. ¿Sabe, padrecito? Yo creo que no puedo estar pensando en esas cosas. Tengo que primero recuperarme de mis heridas, de mis golpes, para después estar ahí viendo qué hacer. No puedo pasar el cansanatado. Mira, Silverio, quien mucho la piensa es que se trae algo por debajo. Y está bien que ustedes dejen de vivir como animales y formalicen como Dios manda su situación. Así como el Eleuterio y la Severa lo van a hacer. ¿La Silvira se va a cazar? Dentro de una semana, hijo mío. Ah, parece que se va a ganar, ¿verdad? ¿Cómo que se va a ganar? Yo te recuerdo, Silverio, que nadie puede tirar la primera piedra. Pero sí, el Eleuterio me ha gastado la piedra ese día que se lo ha llevado la bici. Ha gastado una piedra alzado, me ha lanzado así, putin, en mi cabeza me he hecho llegar siempre. Quiero decir que somos buenos para criticar sin fijarnos en nuestras propias acciones. Y ve, Silverio, ¿cómo nos vamos a dejar ganar con eso? No, 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 no. Si la Silvira se casa, nosotros también. Me parece muy bien que el buen ejemplo dado por su banca... Envidiosote, ¿cómo no le dice espantes, verdad? Hasta que la otra se casa, ya se van a casar ellos. No, no, si la Silvira se casa, nosotros también. ¿Quién se había usado los choques para que nos dejemos ganar con su banca, eh? Si es posible, padrecito, una hora antes me voy a casar. Es mejor un matrimonio en conjunto. De esa manera, se acaban los rencores y las riñas pasaron. Y llevamos nuestro corazón de alegría y de buenos sentimientos, hijo mío. Ay, bien dicho, padrecito. He venido a ver, pues, que la Marcelina pueda competir a nombre de los Huanca. No me que su mamá era mi prima a las dos, ¿ah? Yo bien harto siempre le he querido. ¿Cómo habla este? Me da mucha risa. Qué macana, Eleuterio. ¿Por qué? Sabes que hoy la Marcelina se había inscrito ya en la casera. Allá atrás ahora está practicando con su bicicleta. Oh. Si se quiere casar. Yo se sienta me he enterado que se había inscrito. Tú. Ahora de seguro que los choques nos ganan. El tanto sacrificio que me ha costado conseguir el bicicleta. Altencionar y tener que ir. ¡Para nada! Dios Jesús. Oye, Eleuterio. Sí. Hay pues una cosa, hermano, así como mi compadre. ¡Pamfiro! ¿Pamfiro? ¿Sabes cómo es ese tipo de mujer bien lindo? Ese, a todos ha apuntado diciendo que pertenecería a una compadre. Yo. En gran poder, pues, en la paz. Yo. O sea, conmigo también ha apuntado. ¡Harta plata, pues! Yo. Entonces, yo he oído que ese día de la fiesta. Sí. A la fiesta, a mirar, lindo estaba, pues, bailando. Todos bailando, unas choritas, y un caché, pues. Yo. Echa una chota. Y lindo estaba bailando, pues, la monarca. Uy, las danzas bolivianas. Es el carnaval. Lo importante es que se ha salido con su gusto. Con su gusto y con harta plata. ¿Te das cuenta? Sí, pues. ¿Sabes el deuterio? Sí. Cuando me han propuesto para ser alcalde. Sí. No te voy a decir, ya, ese platito, no me he dicho, pues. No, yo. He pensado cómo será, no, cómo será. ¿Qué da al poder? Sí. Al último mes, y ahora, ¿qué me dices? Soy el monstruo. ¡Oh, hola, alcalde de la fiesta! ¿Qué bien como mi amigo sacaría saber? ¿Sabes? Cuando puedes, hasta nos invitas con Cupita. Ahí está. Además, haces discursos. Ah, lo trapo el clínico de transporte. ¿Y dónde es en la fase? ¿Qué te ha salido, leuterio, che? Es tan bien, voy a anotar, pues, la amistad y el desprendimiento de los amigos. ¿Sí o no? Así que tu compadre Pángelo se había disfrazado. No, no tiene el consejo. No tiene el consejo. Ahí hay un polis. No, chaviencita linda. ¿Maca no le ha estado a correr? Y nadie siempre habría reconocido. Nadie. ¿Cómo te digo? No, para no contar bien estaba, pues. ¿Y sabes el leuterio? Uy, ¿el leuterio? Yo que se vista de mujer para que compita. Ya viene la buena. ¿Le voy a reclamar que se va a casar o qué? A ver, Eva. ¿Qué has vuelto, lujo? ¿Cómo te atreves a venir? El leuterio ya debe estar por llegar. Me ha avisado que te ves accidentada y vení para verte cómo estabas. Ese bruto del leuterio me ha alargado del cerro, vieras. De ese cerro bien grande me ha alargado. Cura y cómelo dará la chacra del Néstor, vieras ahora en el pie y no puedo moverlo siempre. ¿Eh? Sí. ¿A ver qué cosa te he hecho? Aquí. No, mía, mía, mía. No me toques, me está doliendo. En Charito no más había estado. Yo pues deje era más claro. Me quedo mucho por tueles. Es Gregorio por la razón. No, 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 no. Me voy a... Es el leuterio se te encuentra y te mata. ¿Qué me va a matar? Yo se maté de Kung Fu. Ay, me estoy Kung Fu. Es el bien bruto. Dibújate conmigo. No me haces disquita. Ay, yo tengo una pata de hielo. Ay, no. Dale, haz por el calpado. Dale, haz por el Laylock MX. ¿Cómo se te hace el peli? Me va a pillar aquí nomás. No lo conocimos así, el leuterio. Ay, no. ¿Para qué lo mates ahí? ¿Para qué lo metes ahí? Sácalo mejor. Ay, no, 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 no. Ay, tienes por... Haciendo un montaje, Chih. Sí. Te ordeno de que te saques estas puladas. Dale, ¿qué haces con la rosada? Debería darte vergüenza en cómo me tratas. Primero me accedentas. Y ahora me vienes aquí a ordenar. Dale, tu vecino, oye. ¿Qué oiga, pues? Para eso tiene oreja. Te ordeno de que te saques estas puladas. Ay, no... ¡Sácalo, mi niño! ¡Sácalo, mi niña! ¡Sácalo, mi compañera! ¡Si no es para las buenas! ¡Sácalo, mi niña! 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 La quiere quitar para vestirse de mujer, ¿verdad? Vamos a... Vamos a... Vamos a quitarlo que... ¡Mira a él! Igualmente que ese sapato del maestro Chukichán, chupo. ¿Quién está tomando mis cosas? ¡No, yo quiero tus boladas! ¡No me gusta! A ver, lo que él me está botando. Sí, le rompe el pantalón. ¡Este borracho! ¡Este me gusta! ¿Para qué quieres vos me expulieras si eres hombre? ¡Es para mis sueños! ¡Es para que se cumplan mis sueños! ¡Porque mis sueños estaban muertos, 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 muertos. ¡Se va a dar cuenta. Y de cabeza, al centro, estaba haciendo así. Le piso los dedos. ¡Saludo, soy tan rico! casi me saca el dedo estás hablando muy fuerte ¡Ahora no se envidio! Dime que no te has olvidado, Sibirito. Lo único que me acuerdo es que es un cobarde. ¿Fobarde? ¿Por qué es un cobarde? ¡Vení! ¡Dime pues! ¡Saldú, Saúl! ¡Mi hija me inspirando! ¡Pero tú también te has olvidado, Sibirito! ¡Yo no sé si no te has olvidado, Sibirito! ¡No me has ido a remover y nos quedado en Sibiru, varías! Pero... Dime si esperamos un Sibirito más salsi, ¿verdad? ¡Sibirito! ¡Sibirito! ¡No! ¡Sibirito! ¡Qué haces por esto? ¡Que vos estás a mis cosas! ¡Me ahorras! ¡Me ahorremos mis cosas! ¡Sibirito! ¡Mamita! ¡Quiero que me disculpes, mami! ¡No, realmente fue ese Eleuterio! ¡Mira! ¡Dime que borracho estás! ¡Mamita, disculpame, mami! ¡Sibirito, Sibirito! ¡Si el cura no se hubiera metido! ¡No hubiera pasado nada haciendo! ¡En serio, bestia! ¡Sibirito, señorita! ¡Ya, yo te disculpo! ¡Ahora, para que no digas que yo no soy tratada a la mujer! ¡Te voy a pedir oficialmente mi madre! ¡Ya? ¡Ya! ¡En serio, quiero estar en casa y también… ¡Um, menos su hijo, Mami! ¡No! ¡¿Quién está aquí?! ¡Nadie! ¡Vos, parís me poneme. ¡Bajo! ¿ Шales… ¡A mil! ¡V Captain! ¡A quién! ¡No hay dos charlas, porque vas a dormir,bachén,elvitem Show! ¡No hay nadie! ¡No hay dos charlas! ¡Sibirito, vayan! Y la niña ahí toda enamorada, toda enamorada de la niña O la muchacha, no sé qué sea, es que como no se ve en alta resolución porque es viejita la película, se ve... Se ve niña y él se ve todo señor, pero no sé Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Qué está pasando? Si es niña y si es señor, ay no Feo es un gringo, oye, se había perdido, aquí, por aquí está su foto Mira, aquí está su foto, oye, ¿no lo habrás visto? Por aquí, tal vez alguien del pueblo la ha visto, estoy diciendo, ¿cómo es confía? Estoy viniendo aquí o aquí a molestarte No, clarito, pues un gringo puede llamar, atención, clarito, no sé Pues lo mismo digo, pues... Ah, la Marcelina por ahí, ¿no ves? Ah, está contando nubes, como siempre se ve ella ¿Cómo es? Ah, pero por ahí Puede ser, ¿no? En el campo debe estar ahorita, ¿no? O sea, debe ser, qué macana, che ¿Y no está? No creo que tenga... No he golpeado, ah, estoy golpeando a nadie Esa tranza del Gumer Marcelina Marcelina Ya Marcelina Marcelina Saludate, don Gumer Marcelina Buenas tardes, don Gumer Marcelina Marcelina Pipocas, que me hagas pipocas Si hay pipocas, oigan Por el pueblo, por donde tú pasteas ahí en el campo... Y si hace frío, estamos a poquitos grados aquí ¿Quién es, pues? Es un gringo Su mujer, claro, está llorando, compadre Está llorando siempre a la isla ¿Quién es su mujer? Sí, pues ¿Cómo lo has visto? No, 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 a nadie siempre lloramos ¿Tiene esposa? Por el Gumer ¿Ves? No te digo... Nada en serio con esta hija Primero inventando cuentos de caricaturas, de accidentes Y por eso, pues, las ovejas están perdiendo, ¿no? Dice, ¿cómo Gumer, sin? Me haces negar grave esta hija Pero por si acaso me avisan, pues Ah, claro, pues Esa fue que estaba llorando, así estaba llorando Estaba llamando sus lágrimas Que pena debe ser, debe ser El luna de miedo había dejado Sí, se sabe Sí, pues Tremendos amos Uhhh, niña Tenías posta, niña Tenías posta, porre Tremendos amos Tremendos amos Tremendos amos ¿Cómo querías vencer? Pasaremos, pues A una copita, pues ¿Qué te sentía por la rosa? Tú, 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 tú Rodrigo, eres por la rosa Paupo, me sorprendes mucho Paupo, me sorprendes mucho ¿Por qué te sorprendo? Es Raúl por la rosa Facha el satupo Gracias Edgar por la rosa Gracias Edgar Gracias Edgar por la rosa Y gracias a Will por los cat paws Oigan, se debería de ver tierno esto pero no se ve tierno, se ve como que rar Hola, Piquels Edgar, gracias por las tres rosas Papá, me enfermé ¿Qué remedios mexicanos me recomiendas? ¿De qué te enfermaste? Sí, se supone que tiene novia Esposa Turbio, sí, se ve turbio Gracias, Franz, por las quince rosas Muchas gracias Mira lo turreo, qué turreo Gracias, Piquels Esa es muy bonita, gracias por ser Oigan, se la pasan jugando Se la pasan jugando, la traes Se la pasan jugando así Todos los días correteando Mi señor, todos los días se la pasa haciendo ejercicio Y correteando Gracias, Frank, por las veintiún rosas Muchas gracias Gracias, Waspa Bienvenido No entiendo ¿Qué va a pasar? Nunca lo he visto sin eso Tiene su casa y decide vestirse en el campo O lo pueden ver todos He sabido que ese tipo es un pendejo para los disfraces ¿Listo? La otra vez había disfrazado con cueros, no sé qué huevadas Al Choquechan A ese lado, a ese le había dado una tumba de aquellos hermanos Al Choquechan no vengo luego Pero nosotros ya estábamos de elegir para caer en aparecidos Es un secreto bueno así Le voy a entregar pues a su mujer Le va a dar una tumba El leuterio se va a llamar la muchacha Que es muchacho Lo que no la manda Cuando la enla me sucio a mañana Mañana la vemos Les voy a dejar Aquí les voy a estar esperando ¿Listo? La otra vez La otra vez Estoy confiando en ustedes ¿Listo? Ya agarrando forma, agarrando forma, si claro, mañana hago like más temprano. Como se apresa los comentarios en vivo, creo que lo das para la derecha, así los comentarios y ya. Ya agarrando forma, leutario, como le habían dicho, leutario, y la que soporte, y la que soporte, a ver, y se van a poner las trencitas, el leuterio. Ay, pobrecito, ¿se viste? O sea, se querían secuestrar a la niña, ¿verdad? Gracias, Fran, por el herd. Muchas gracias. Herd, herd. Gracias, Fran, por el herd y las siete rosas. Todo bien, niñita. O sea, niñito, niñita, perdón, este, el dinerito fue niñita. Esa peli de peli que había pedido, ¿por qué? El esfuerzo. Está bien, ¿no? ¿Seguro? Sí, niñita. O sea, se iban a llevar al extranjero y se llevan, ven que tenía las colitas y todo, y se la llevan a él. Soy millonario. Oiga, pero ¿qué clase de broma es esta? ¿Qué pasa, niñita? ¿Qué le pasa a usted, más bien? Pero, niñito, su marido está ahí, niñita. No, devuélvame mi dinero. ¿Qué marido? ¿Ni qué marido? Pero bien apretado, no, si es capaz ni bien apretadito siempre está. Esa pobre indígena que está ahí, no es mi marido. Pero ni su marido, yo personalmente le he atado a mi niñita. Oigan, hace 40 años, sí es cierto, no manches. 1990, estamos a 2020 y algo. Qué rápido pasó el tiempo, ¿cómo que 40 años? Pues vaya a fijarse y devuélvame mi dinero inmediatamente. Pero yo se lo he traído, niñita, a su marido. Ahí ya está y trabajo concluido y ya está. Nada de trabajo concluido, no, nada. No sabe usted con quién se está metiendo. Devuélvame mi dinero inmediatamente. ¿No? Dele, así se hace, así se hace. ¿Qué dinero, ni qué dinero? Péguenle, péguenle. Maravilloso. O sea, le va a faltar el respeto. ¿Cuál respeto? ¿Ni qué respeto? Esa es la mujer del ciclista. Ay, anda con la otra. No manches. Qué infieles. Es cierto, 30 años, no 20 años, no 40 Es que yo lo que no me podía imaginar es que, escucha, vestido sale de Euterio, Huanca de toda una choda, che Le gusto, eh, le gusto Es para que en el pueblo digan, nos Huanca, familia de campeones diciendo palabras Bien simple, es un simp, gracias a Will por las 3, es lo que me quise Dime pues, te voy a pedir un jamocito, dime, dime nomas, para que te puede servir Che, no vas a avisarte a nadie que me has visto al cielo Oh, me ofiendes, che, como pues, cuando yo te estoy mirando en las calles del pueblo Ahí también, como a Chola, nomas te voy a estar... Hey, gracias para 700 diamantes en total, muchas gracias Para que somos los buenos amigos Yo sabía que eres buen amigo hoy Chao, chau, chau O sea, no sabe que es él o qué O sea, no sabe que es él o qué No sabe que es él, ya pensé que sí sabía ¿Estás viendo al pueblo? Estaba viniendo a hablar contigo un ratito ¿En qué te puede servir, pues? ¿Cómo estamos charlando, ché, come? ¿Cómo es ché? ¿Cómo es ché? ¿Cómo es ché? ¿Cómo es ché? Si sabe, es de Raúl Chile Si sabe No, pues, pero te debes que echarle al fin y más Ok Ya, pues, pasate mañana por mi casa Pensé que no sabía ¿Has visto o no has visto? ¿Qué ché? ¿Qué ché? ¿Qué ché? ¿Cómo es ché? Es solo uno en el pueblo, ché Qué alegre, ¿no? Tremenda, está Yo me encontré ahí en el camino y he dicho, con esta chola voy a suspirar, diciendo, ¡Pucha, mi chudache todo el camino! ¿Cómo chudar? ¿Sabes cómo es? Había estado comiendo pues su chunito ahí, sentadita ahí, así va, de cruz ahí. ¿Cuándo florezca el chunyo? Sentadita y le he dicho, chulito nos comeremos, diciendo, bueno, me ha dicho. Entonces empezamos a comer, yo me sentaba a su ladito, no sé cómo nos estábamos comiendo, y yo me he dicho, me recogeré, le estaba diciendo, de abajo, y la ñata me sonreía, nomás me sonreía. Chabadida, ché. ¿Qué más, ché? ¿Qué más? ¿Qué más, ché? A mi mujer que me sonríe, yo no perdono. ¿Sabes? Nomás pues. O sea, sí sabe, pero anda diciendo que le gustó. Aunque sepa que era él. ¿Por qué no intentas? ¿Qué te pasa conmigo? ¡Claro! Con esta prestancia que tienes. Anda, ché, yo te aconsejo. Suerte, levantador. Sí, no es. Una noche de placer vas a tener. Sí, no es. ¿Están y nada más? ¿Cómo vas, Naché? ¡Oh, para que somos los buenos amigos de la casa ni me gustes! Es una de escocquetes, no me guste. ¡Caché! 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 Para que le hable, no se pa que sea él. ¿Qué pasa en Choleca? A mí no me hace falta. Pero a mí sí me hace falta. ¿Cómo te llamas Rejora? Si me dios huanca y vos, cara de sapo, ojo de cordero te disigna. Ya, che, no te pasa. Estás hablando aquí con un discípulo de karate. Ese taekwondo, kung fu, de una patada puede estar matando a un boda, que cosa. Si nota, tus pisos están idiendo por el olor más pareces chancho. Lo que has contado de acompañar, cholé. Soltame enojada, mozo. ¿Qué te pasa? Ya, dejate el más cholé. También han dicho que eres bien coqueta. ¿Qué te pasa? Cereps, coqueta, pero no contigo. Ya, no te hagas la difícil. Estoy bien enamorado de vos ché. ¿Qué enamorado? Tú vas a despedir, te estoy diciendo. ¡Ah, déjame más cholé! ¡Oh, oh, oh! Los sonidos. Celo. Celo, Nokia. Y de seguro que le va a gustar más si no la va a dejar en paz. Bueno, no la va a dejar en paz. ¡Gracias hablando por el Tik Tok! ¡Gracias! 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 M8N por cu issued al iTunes. ¡Gracias! ¡Mejor pues a vestir santos que vestir borrachos! Seguro va a ganar el. y 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 Gracias, Taco, por compartir el live. ¿Sabes? Pasado mañana es la competencia. Si es a las nueve, te voy a esperar en la mesa. ¡Mirao! ¡Mirao! Se ha vestido de mujer y todo detrás de él. ¡Cuidado! ¡Sin video! ¡Mirao! ¡Mirao! Con una experta en la visita. Bueno, no. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces de eso que te toques la cocina antes de estar en la esquina? Mira, a ver. Lo que le has hecho a mi disipuló. Al frente. Tu cabeza ha chocado contra mi gran. Yo me he chocado contra la pared y cosas. Esto es ché. Yo todo un experto ahí. Choco. ¡Cállese, cállese! ¡Ay, qué día más! Primero la guán que me suena es que la tía me atropella yo. ¿Qué dices? ¡Ay, yo, maestro! ¡Satuko, ven! ¡Adiós! ¿Qué le dices? ¡Sí, polo! ¡Satuko! ¡Ven! ¡Ay, maestro! ¡Ahorita mismo creo que hagas flexiones! ¡Flexiones, maestro! Pero me acabo de accidentar también. ¡Flexiones, he dicho! ¡Ay, maestro! Pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uy! ¡Déjale en Salty! ¡Cuidá a ver cómo estás haciendo llorar! ¡Para que aprenda, pues! ¡Para que aprenda, pues! Y se quita en los comentarios. ¿Cuál Eleuterio es, maestro? ¡Cuál Eleuterio es, maestro! ¡Está grabando! ¡Todo denle like al... a live! Para llegar a los cien mil. ¡Vamos! 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 ¡Suprime! ¡Suprime es del Eleuterio, maestro! ¡Una negra bien macanuda, pues! ¡Claro! ¡De cara no es muy bonita! ¡Pero tiene una figura escultural, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Si es suprime del Eleuterio! ¡Seguro es una pata de mi hígado! ¡Vamos, maestro! ¡Cuando la ves, te vas a quedar a su boca abierto, tío! ¡Silveria! ¡Si! ¡Vamos a llegar a Silveria! ¿Qué cosita vos te estás hablando? Creo que de otra mujer te estás hablando. ¿Qué cosa? ¡Me estoy preguntando nomás cómo es el Eleuterio! Cuéntate esto, pero... ¿Qué? ¿Qué? Escuché nomás te voy a decir como el chaval y todo tu cojo a vos. Eh, más bien, más bien andas a la bicicleta vamos a... Hoy día voy a tomar... A vos, a las cien mil. Ya, va, pues, ayúdala a tu tía. Sí. Creo que usted ha enojado, ¿no? ¡La propia hija! ¡La canción! Ya me enamoré de Pau. ¡Ojo! 8. Me dio tortillos en esa video. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Oh Dios! ¡Jajaja! Padra, Silvia! ¡Buen día! ¡Buen día, Silvia! ¡Buen día, Silvia! ¿Esa parte? ¿Qué pasa con esa parte? Lo siento del dedo Perdóneme ¿Qué piensas pues que has venido más y sentarse aquí? ¡Caramba! ¿Qué pasa hija? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿No ves qué pasa gente por aquí? ¡Este pueblo! ¡Corre una vuelta! ¿Cómo vas a hacer aquí tus necesidades? ¿Ese es el escopo? ¿A mí te quedas haciendo de ruedas? ¿Qué es eso te está molestando al empujón a las mujeres? Tienes que utilizar más sutileza Pero el Gomer ha dicho que la tal Dimitio Hanka es bien coqueta diciendo ¿Qué saben ser Gomer? Es como si le estuvieras preguntando al chancho de las flores ¿Ya? Mira yo te voy a enseñar a molestar a una chica Todo hay que enseñarte a vosotros ¿Cómo acaba de esto? Anda préstate su mat de tu tía Y yo te voy a enseñar Anda tú ya qué es Ya tú chicas no saben nada y todo hay que enseñar Pero mis temas enseñamos mejor A ver ponte ponte Ya Eso Bien Como yo le siento Ahora paseando por aquí Eso sí pasa Digamos que yo soy en Silverio Tú eres la chorita de Met y esto es la Plaza ¿Listó? Ya A ver vamos A ver tus A ver como lo conquistó una chica Dicho no me escribió un vasajar tan lindo objeto de mi desdicha Ya Tío V.J. finales ya estáis un tan también Me conquistó Calmate vos Yo me estoy aquí inspirando Ya Ustedes chicos no dejaron tranquilo Ya Sigue caminando Ya Mi dedo haciendo gym Me faltan nada más 5.000 Nada más 6.000 Para los 100.000 Mi dedo caro ¿Quieres ir a la iglesia conmigo vestida de novia? ¿O prefieres que te robe? ¡SILVERIO! 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 ¿Qué estás haciendo vos con mis mantas? ¡SILVERIO! ¡SILVERIO! ¡Estamos torreando, amigo! ¡Ya responde! ¡Ya está listo, tío! Oigan, muchas gracias por los 100.000 LIKES ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Ya está bien, amigo! ¡Ya, ya está bien! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Ya? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ponga aquí, señor Sara! ¡Caramba! ¡Pero dichosos los ojos que te ven! ¡Qué bien que te encuentro en Zacacho! ¡Ay, carajo! ¡Parece que eres! ¡¿Cómo no me vas a hacer conocer hoy?! ¡Estoy como tu compadre Pángelo! ¡Soy el aleuterio! ¡Ay, no! ¡Sí, pero bien macanuda siempre estás hoy! ¡En plan! ¡Todos han hablado de la nueva cholita diciendo! ¡Oh! ¡Sí, pues! ¡Hasta ahí me han hecho alegar! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Ayúdame más bien hoy! ¡Esto se me ha caído aún! ¡Caramba! ¡Bien macanuda siempre estás hoy! ¡Sí, ¿no ves? ¡Sí! ¿Qué queda? ¡Aquí puedes hacer esto! ¡Aquí mi poncho se ha caído y se cura también casi! ¡Ah, señor! ¡Señor! ¡Perdóname! ¡Beyyorm! ¡Beyyorm! ¡Perdóname! ¡Que tienes que darlo! ¡Que no! ¡Bien! ¡Está aprieta! ¡Está despertado! ¡Eso es! ¡Está aprieta! ¡No! ¡Sí me ha perdido! ¡¿Qué es eso?! ¿Ya está? ¡Ya! ¡Un poquito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡¿Qué creen que están haciendo?! ¡Degenerados! ¡¿Eh?! ¡Eso es! ¡Mapadre! ¡¿Qué?! ¡Caramba, ché! ¡Degenerados! Oigan, pero no entendí que estaban haciendo. ¿Qué estaban haciendo de verdad? ¡Son unas bestias! ¡Mapadre! ¡Ah, con la pollera! ¡Estoy queriendo convertir en esta ciudad una nueva! ¡Sonoma hijomosa! Van a bajar el Tik Tok. ¡Mapadre! Estaba interpretando mal las cosas. Le estaba yo ayudando. ¡Y tú sacarías! ¡Que le deberías dar el agregue! ¡Pero caramba! ¡¿Qué pasa?! ¡Pero padre! ¡Yo, yo! ¡Todo un alcalde! ¡¿Qué te has visto haces? ¡Hace tantito te he visto haciendo un acto de prada! ¡De la vueltita! ¡Ya estás aquí! ¡Caramba! ¡Escrabados! ¡¿Qué eras?! ¡Fuerza! 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 No hay alguna cosa que estés que omens staring uh locomot Knorr! en el conturbance ¡¿Sabes? ¿Tienes razon por qué? Es de tan emocionado que estaba ¡No le echarle por el finger head! ¡Sonza! ¡Wow sonza! ¡¿Como pensé a uno inaugurar? Por lo menos al niño deberías pedirle! ¡Tienes razon por qué el momento de robarme no ha parecido! ¡Te cuento! ¡Ey he echirasco! ¡Carrasco! Ziento siempreно llorar, mi corazón chonho eu si me ha hecho quiera! ¡Me han hecho la una fantasía! ay quiénes pues contame pues gracias por los 120 mil vamos por los 200 mil likes pero contame nomás pues quién es un día te lo muestro ya pero contame nomás quién es estoy de ir a dar pues al chancho ahorita voy a venir ya a ah ah 1 e e e e e e Sobre señora A la niña Es la niña, así que era la señora practicando Tanta más niña a ver de esto A mí me ha enseñado grave ¿Quién era? ¿Qué ejemplo vas a dar si te ves tu hija? Hola Stephanie Yo dije ya está donce a tu primo Diciendo me ha llevado Yo dije ya me ha piscado ¿Se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta ¿Quién se va a dar cuenta tan bien de estas hoy? Salud Nadie te puede conocerse así Oye, hace clátex biencito este un gato ¿Qué chico también está pues? ¡Papi! Hija, este Te presento, es la prima del comisionario Pobre niño ¿Cómo estás pues Marcilina? Yo te conozco Es mi chiquito ¿Qué chico es esto? El día es raro siempre es Yo nunca he sabido que don el otro tenía frío ¿Cómo nos puedes? Esto tu mamá es mi prima La rusa Yo mi muerto siempre la he querido Este hijita Andate a pasear los orejos Si ya sabes Si papi Si papi Si papi Si en mi bicicleta voy a pasear Así siempre voy a practicar para la competencia ¿Ahí vas a coser también? Si doña Alvimedio Ay yo también los voy a coser A nombre de los huancas Ah nos hemos de estar viendo entonces Claro Hasta luego Hasta luego Casi nos pide a mi hija Veo bien Está todo normal Y hasta el mismo Estarías en el hombro Y todo Casi nos pide a mi hija Si Cuando estabas acercándome siempre ¿Sabes? Ah oye De la interior Ya salí por ahí Lo que me haces Sabes que estaba diciendo el padre Si Que te cuides Y no te acerques a mi hija Porque donde pasaste a mi hija Si Ahí hay que encontrar tu pantalón Tus hondelos Cosas más habrás dejado Ay si pues ¿Lo ves? Lo he dejado ahí Si me he olvidado Che Ay te han pescado Ay siempre lo he dejado hoy Uy Mi dedo Si me has de coger pues Mis cositas Oye Zacachito Te voy a pedir un favor hermano ¿Qué es? Te falta un poquito No me has decido que me has visto así Para competición No pues Sabes pues amigos Para eso Tranquilo Ya no más Ya Me has de coger Mis dos padres Chao Chao Bien linda siempre Che Sí que es eso del cofre No sé a qué se refieren Con el cofre Gracias Luis Por la rosa Muchas gracias Gracias Will Por los cinco ice cream En Bolivia ya es bien tarde De verdad Pero aquí andamos Doscientas personas Viendo el live Viendo la película Bueno bueno Todos somos Andamos Viendo esta buena película Pero ya se va a acabar No pasa nada Aguanten Otro ratito más Y ya nos vamos Media hora más Y ya Ah Ok Gracias a Dulce Por seguirme Ahora es la mejor Gracias Pero es la mejor Whatsapp Whatsapp Gracias a Jessy Por las seis rosas Pero me no vi ¿Qué? ¿Por qué se hace Pasar como un perro? Ay no ¿Qué se pasa? Gracias Gracias Es puro ¿Cómo tapo? ¿Cómo tapo? Así 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 Gracias Gracias Alejandra Por la rosa Ay no ¿Qué está pasando? Gracias Will Por la rosa ¿Qué está pasando? Pensé Que era la regresa ¿Qué? 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 ¡Vamos, poste! ¡Vamos! Es decir, mi Henry, por la rosa No pasa nada, ah bueno, ah bueno Esa es Will, por los Kid Garns Esa es Will, por los Kid Garns Pero otra vez, ¿qué pasó? Qué bueno, por andar ahí Por andar ahí de... se lo ganó Me cae super duper ¡Gracias! ¿Qué te aburriste para nada? Doña Silvera Buenas tardes, Doña Silvera ¿Qué te has perdido para ti? Hay de saber que los choceros son bienvenidos En mi casa, ¿qué quieres? He venido pues a hablar con esa tal Simir, ¿deskis prima de Leleuterio? ¿Qué tienes que hablarlos con ella? Esa mujer se está metiendo con el Silverio ¿Qué le pasa al Silverio? Te digo que se está metiendo con mi marido esa mujer ¿De qué marido estás hablando? Hoy te has olvidado que es ante una semana del matrimonio que es impugnado Hasta eso no vas a decir marido ¡Ay carajo! Ya se murió, ya se murió Ya los cinco mil dólares que me estaba haciendo... ¡Gracias papito! ¡Jajaja! ¡Miercoles, che! Anda, pues si dicen comien no mores Está bien ¡Ay carajo de la casa, amor! ¡Me encantas! ¡Gracias! ¡Muy buenas tardes! Remedios, te voy a presentar ella es la mujer del... Y ya está en Bolivia mañana Va a ser directo más temprano para que nos... Se anden muriendo de sueño Ahí yo estoy pues como quiero Remedios, ¿dice que le estás mirando a su marido al Silverio? Yo miro a quien sea Además de Robrix tiene ojo Que se esté mirando pues Su problema pues ¿Qué cosita? Te vas a saber que ese es mi problema Ya en la semana me voy a casar con el Silverio Y tengo sueño, ah bueno ¿Mañana qué hora? Como a las... Ay, mira su boca de esta ahí Crape siempre había sido consasunciando Como a las 8 horas Bolivia Ay, ni un momento con quien quiero Quiero ser en México, ahorita son las 10 creo Como me hizo una boca metirse con un choque Hola amor Te advierto sus remedios Mente con todo el pueblo si quieres Pero menos con el Silverio Factor ya murió, no Más pareces choque que huaca Estoy de parte de las mujeres Ay, yo también soy mujer Una flor para otra flor, gracias Un lugar de llame esta cuqueta y cuernos Muy envidiosas están ustedes Claro pues ya son viejas pues Mejor vayamos a otro lado a hablar Además que su lengua se descaiga Oigan, se ve más guapo el que ella Te quiero Pao, te quiero Noideli Saludos amiga, buena película Gracias Omar, saludos Como Camira ya Ya mejor que se quede así ¿De dónde eres? Perdón, soy de México Ay Ay, guacho ¿Habías ligado? Gracias Will por el Wakes ¿Habías venido? ¿Qué quieres? Hola hermosa, ¿verdad Sergio? Como Camira ¿Cómo Camira? ¿Habías ligado? Escucharte mis brazos Cholita Ay, soltame, te estoy diciendo ¡Soltame! Así me gustan las Cholitas Peleadoras, rebeldes y serenitas Ay, soltame Te vas a defender, te estoy diciendo No ¿Eso es para que no te metes con una huanca? ¡Losísima! ¡Losísima! Andele ¿Tienes una Cholita? Jason, aquí no hay cerveza paseña En México no hay ¿Qué no acaso todos no eran borrachos? No, esta ha puesto de vuelta y media al pueblo entero Nadie puede con ella ¿Cómo que nadie? ¡Ay no! ¡Ay no, Billón! ¿Qué andas diciendo? ¡Yo no soy guacho! ¡Si no me clavo en la chola! ¡Ese es el guacho de siempre! ¡Este pobre aburrido sin el guacho! ¡Gracias, Abel! ¡Hola! Nadie puede con ella Nadie Solamente puede el karateka El Kung Fu Panda ¿Cómo es? Ah no, el El que practica Kung Fu Es decir no pudo De arriba Ala es un dios, Dante un poeta Y tú eres la más hermosa del planeta Una fraude para otra flor ¡Gracias! Ya te he leído el WhatsApp Sí, 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 sí Ya, ya, ya ¿Dónde entiendo pues? A, 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 a la carrera estoy yendo Sí, sí, acuérdate che Ya, yo sabía que estaba empezando No, así Sí, sí Ya, yo Marcelino Ya haces el WhatsApp Salud, Mileka El perrito El perrito GuNET Si, Only Justin Si, ya a menos 200 mil ¿Cuántos vamos? Un grato Marjita No sonidos Soy muy karaoke Saludos de la posbolía, saludos, rey. Otra vez, otra vez. Déjenlo en pos. Déjenlo en pos. No se se me llaman. Es tu mente completamente blanca. No pienses en nada. Tío, 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 tío. Gracias, Rodrigo. Saludos. Saludos, Ronald. Saludos a tu tía para la competencia. Ah, ya. Tío, te traigo buenas noticias, pero... Pero antes, ¿has visto a la vaca? Ah, sí, la vaca está lista, tío. Cuando tú lo dices, ya sale, lo pongo en el camino nomás. Muy bien. Cuando pase tu tía, sí vas a alargar la vaca. Juro, andes. No, no, no te preocupes, tío. Pero yo te venía a hablar de otra cosa. ¿Sabes qué? Me han dicho que el guacho ha llegado al pueblo. ¿El guacho? Ese es el más cojotito del pueblo, pues. ¿Qué estás haciendo? Este... Estoy ando, pues, ahí. Ah, me tengo que ver. Haz saber quién la serve y me gusta. A todos nos gusta, pues. A todos nos gusta, pues. ¿Cómo que la vaca? ¿Cuál vaca? De guachite. Ah, me tengo que ver. Haz saber quién la serve y me gusta. A todos nos gusta, pues. A todos nos gusta. Si supieran quién es. A mí también me gusta Ponuol. Ojalá algún día déjese ser tan cojudito, ¿no? Para que aprenda a no provocar. Es que se me me acerque. Porque le encuentro los unco del alma, ese esposo. Ay, entendi. Sí, pero ni bien ha llegado. Me han contado que ya ha empezado a hacer sus hechorías. Dice. Ay, se ha duele, pues. Me han dicho que se ha robado a la huanca. ¿Qué? Sí. Yo estaba ahí. Ni bien ha arreglado a la vaca allá en el camino. Me he encontrado con el Felipe. Y ahí nomás me ha dicho que le ha visto robarse a la huanca. ¿Pero a cuál huanca? ¿A cuál? Bueno, eso no estoy muy seguro. Sabes que no me ha dicho si es a la severa huanca o la... Se me ha hecho huanca. Pero... ¿Qué importa, pues? Este, a fin de cuentas, un huanca no ve. Ya no sé, mi padre. Uy. ¿Sabes, hijo? La vaca la pone en el camino para sabotearla. ¿Me llevas a ti que ir a la competencia? ¿Ya? Ya. Es la que le quiere ganar esa competencia. ¡No, el spoiler! Sí, tío, sí, tío. No te preocupes. Este, después, para cualquier cosa, ojas un alfaba. Sí, no te preocupes. ¿Ya? Sí, sí, sí. Listo. ¿Dónde estás siendo, tío? ¿Tío? Se está manchado el pantalón. Pobre señora. Pobre señora. Poo. Falta... 30 mil para los 200 mil. Salud, escarrasco. La esposa de... Del señor, ¿qué señora? Es en totalidad por la rosa. Ahora sí, te le voy a enseñar a ese servirle a robarse a esa chula. Se lo robaron, se lo robaron. No se fue. Bueno, o sea, que habías. Sí. Hay hartas participantes. Muchas chulitas, como ves. Sería bueno que de una vez les des la partida. Y que comience la competencia. ¿Listo? Mientras tanto, yo voy por detrás de ellas para ver... Oye, no le había sentido. Todas las chulitas con sus bicicletas concursando para ganar una bicicleta. Controlar cómo va la cadera. ¿Sí? Bien padre. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con... De una vez, hijo. De una vez, hijo. No puedo hablar. Saludos, Somi. Bueno, todos entonces, con sus marcas solitas, vamos a empezar la competencia. ¡Qué risa! ¡En sus marcas! ¡Listos! Ya se han del son. Bueno, sí. Mejor dos bicis que una. Ya se esconde. Ya se esconde. Oigan. Se viene, se viene. Esto va a estar bueno. Pero no. Ellos prometieron que si ganaban, se iban a llevar la bicicleta. Ah, la más morda del pueblo. Pero imagínense, nadie trae bicicleta y se consigue una bicicleta para tener una bicicleta. Así es que la bicicleta tenía que ir a velocidades y no sé qué. Eso es trampa. Eso es trampa. Buenas noches, Dainar. ¿Cómo estás? Pobre. Oigan. Pobrecito. Se vistió de mujer y todo para participar y lo secuestran. No puede ser. Pobrecito. Ah, también en honor del pueblo. Me traes al canal de un euro. Si coincido dinero, sí. Ah, ok. De verdad, gracias. Mi dedo. Gracias. Faltan menos de 10.000 para los 200.000 likes. Qué brazón, qué brazón. Va a buscar a su novio, que no sabe. Papure, 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 papure. La prueba, papure. ¿Hasta dónde lo llevan? No. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya déjenla en paz! ¡Plastico, hijita! ¡Suéltenla! ¡No hizo nada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Déjame, voy! Por él. Pero en vez de que mi mamá hizo chocolate caliente, es que no voy por mi taza de chocolate caliente. ¡Ahorita vengo, eh! ¡Guacho! ¡Salid, cobarde! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Guacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué es ese? Es el verio choque, guacho. ¿Si el verio choqué? Ya con su traje parece... ¡Monaguillo! ¡Cuidado, guacho! ¡Cuidado, guacho! ¡Cuidado, guacho! ¿Cómo vas a ver ese? ¡Llegar a la banca! ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Cuál precio? ¿La otra vez te has hecho sonar por la severa, no? ¿Ahora te vas a hacer sonar por la... Remedios? ¡Salí, te has dicho! ¡Ya, déjenla en la gorda! ¡Ahorita vamos a terminar un trabajito que habíamos dejado a la mitad! ¡Ya déjenla en la gorda! ¡Gracias, Natalia! ¡Gracias, Natalia! ¡Está muy caliente! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién ganará? ¿Qué hace Luis por la raza? ¿El perrito? Se llama Ruperta ¡Gracias! 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 Miren mi chocolate caliente Fue un flashback, ya me ha pasado esto, no? Ya no entendí Tengo 20 años Se viene la pelea, se viene la pelea ¡No! Ahora vas a ver Silverio con que robándote a la prima de la Eleuteria, no? Severa Te presento al que un día he impedido que nos... que nos escapemos Silverio Gracias por traer a mi amor platónico ¿Qué amor platónico? Amor platónico pues Amor platónico te voy a dar yo Ven, ven, ven A ver, acércate No bra, ¿qué te refieres? ¿Por qué es turbia? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué es turbia? ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Qué? A ver, estas películas están bien buenas, no sé por qué me gusta hacer una película boliviana ¿Cuál vaca? ¿A qué se refieren con la vaca? ¡No! ¿Cómo que me tapas los ojos? ¿Cómo que me tapas los ojos? Como que no coma ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 F, F Todos F Era casado No, no estoy en Bolivia Es un video viejito de mayo Bueno, no, no viejito de mayo En mayo me pasó eso del perrito Qué fácil, olvidó a la otra ¿Este avión? Bien Es todo feliz pero no sabe lo que pasa Es una obvia Que ya no tiene una obvia No, no ando en Bolivia Pero espero pronto Andar allá visitando Guau Guau ¿Qué pasa? No Pobrecito ¿Por qué dicen que quedó embarazada de Marcelino? No manches, que feo ¿Qué hace este zapato aquí en el choquichancho? No, malito No, malito Súper santo Siempre a todo borracho Me voy a disculpar segurita Pero te he engañado Yo soy las y medio Yo soy las y medio Lo va a encontrar ¿Dónde están? Se ve ¿Dónde están las redes? Los voy a encontrar o qué Ay, falta Falta un minuto para que se acabe el video El video Espero que no quede incompleto ¿Por qué me río? ¿Por qué me río? ¿Por qué me río? Te río, papá Ruperta Ay. 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 Y ellos no se fueron para Estados Unidos otra vez. Ay. Me cayó en gordo ese vato. Ese vato me cayó en gordo. Porque anduvo con la muchacha. Y se fue. Adelante se encontró con la otra. Y se lo olvidó. Y se fue. Y los hombres también No vieron lo que le hizo el ciclista A la muchacha No, pero no más Voy a streamar en TikTok y Twitch Pero de esto también De lo mismo Los dos La mujer esa y el otro Muchacho también Y porque cuando se gustan Se corretean Si es lo que iba a decir Porque Porque se corretean cuando se gustan Así lo voy a aplicar Eh, amor Es que está viendo el live mi novio Cuando vaya A Bolivia Cuidado, eh Porque te voy a conquistar más Correteándote Te voy a corretear Te voy a llegar al aeropuerto Y te voy a corretear por todo el aeropuerto Oigan Muy, muy divertida esta película Me gustó mucho Me divertí mucho con ustedes No, 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 no No, no No, no 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 ¡Gracias!